hola dulces lesiones bienvenidos a este su canal soy dulcebleta reyes y en esta ocasión les traigo unas copitas de cristal y algunas ideas de cómo puedes decorarlas recuerda que estas las vamos a poder utilizar como cajitas y puedes poner cualquier regalito adentro los materiales son muy sencillos bueno empezaremos recortando un círculo del tamaño de la boquilla de la copita de cristal yo lo voy a hacer con cartón corrugado pero recuerda que también lo puedes hacer con foamy ya sea normal o diamantado vas a medir la que quede justamente y ahora si mete el regalito puedes meterle algunos o todo lo que tú quieras regalar que quepa dentro de la copita ok bueno yo estoy haciendo los chocolates de esta forma para que quepan más chocolates aproximadamente caben unos 8 chocolatitos ok entonces acomódalos muy muy bien de tal manera que se vea por la parte de afuera que chocolates son de esta manera estarás haciendo dos regalitos en uno la copita y los chocolatitos bueno una vez que ya los tengas listos ahora sí pasa a pegarlos con un poquito de silicón caliente recuerda que el silicón caliente no perjudica ni maltrata la copita así que lo podrás quitar con mucha facilidad y te quedará muy bien ahora si tienes algún listón decorativo traelo para acá porque lo vamos a ocupar lo vamos a ocupar colocándolo o pegándolo alrededor de la boquilla en la parte de abajo de esta forma te quedará algo muy muy bonito una vez que lo tengas así ahora sí lo puedes decorar a tu gusto yo le voy a poner un lindo moño en tono rojo porque la parte de arriba se la he hecho dorada también voy a estar utilizando un poco de tul dorado de esta manera voy a cortar un poquito para que quede aproximadamente del mismo tamaño del moño pero que si se llegue a ver un poquito más y mira que sencillo rápido y bonito queda esta copita que la puedes poner en la parte de enfrente o en la parte de arriba ya es a tu gusto yo en esta ocasión la voy a poner en la parte de arriba y le voy a colocar un poquito de silicón caliente y rápidamente lo voy a pegar de esta forma espero algunos minutitos a que el silicón se enfríe y que esté bien pegado ahora le voy a colocar en medio del moñito un corazoncito de estampilla de esta manera para que no se vea el hilo del moño y para hacerle un decorado más rápido le he colocado unos corazones del mismo tipo que le puse al moñito y mira que rápido, sencillo, práctico y se ve maravilloso espero que te guste mucho también le he puesto el listón en la parte de abajo y me gustó mucho como quedó pasemos a ver otra opción de decoración así que tú puedes hacerlo a tu imaginación también yo aquí solamente te dejo algunas ideas fáciles, creativas y que quedan muy muy bonitas y una vez que ya esté así lo que vas a hacer es voltear la copita boca abajo así que vas a pegar con un poquito de silicón otro circulito del tamaño de la base donde se para la copita si tienes una etiqueta no se la quites ya que eso nos va a ayudar mucho a que pegue bien el cartón bueno yo aquí tengo un moñito que hice y que lo voy a colocar en la parte de arriba nuevamente le pongo un corazón en la parte del medio del moño ya que este le da un toque muy especial con una buena presentación al moñito y para finalizar este bonito decorado he colocado un corazón diamantado en la parte del medio de enfrente de la copita y mira que bonitas lucen espero que lo hagas y que te guste mucho este tutorial les recuerdo que voy a hacer un sorteo y lo único que debes hacer es estar suscrito a este tu canal choco regalo dejarme un comentario quiero participar en el sorteo estén muy al pendientes les estaré dejando más información en cada tutorial gracias por tu tiempo bendiciones a todos me despido dulces creaciones que estén muy muy bien feliz 14 de febrero soy dulce violeta reyes y nos vemos en el próximo tutorial y recuerda dejar tu like bye bye